Este teléfono de aquí es bastante distinto y la verdad no entiendo cómo puede tener todo lo que trae y costar lo que cuesta pero vamos a platicar un poco más acerca de él y este de aquí es un Oukitel W30 Pro es un teléfono que suena muy sofisticado pero realmente es un teléfono económico aunque dejen hablarles de todo lo que trae porque no son lo que traería un teléfono económico empecemos por el procesador, trae un Dimensity 8050 nada mal, gama media, tal vez media alta así que bastante razonable 12 GB de RAM definitivamente por encima de algo promedio y 512 GB de almacenamiento interno bastante comparado con otros teléfonos que cuestan lo que cuesta este también tiene un panel IPS que se entiende por el precio de 6.7 pulgadas eso sí con una tasa de refresco de 120 Hz con buenos colores, buenos brillos y que definitivamente no le puedo reprochar nada de nuevo por el precio y eso lo van a escuchar mucho en cuanto a cámaras cuenta con un sensor de 108 megapíxeles algo que igual ya estamos viendo en otras marcas en teléfonos de este rango de precios pero la verdad la cámara está bastante decente y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ella lo que no estamos viendo prácticamente en ningún teléfono es visión nocturna no estoy hablando de fotografía nocturna donde tomas la fotografía y el celular corrige la luz y toda esa onda no, estoy hablando de visión nocturna donde apagas absolutamente todo tú no ves nada pero tu teléfono ve todo y todavía puede tomar una fotografía y grabar video ese tipo de visión nocturna y esa cámara es de 20 megapíxeles también cuenta con un macro muy muy respetable que llega hasta 4 centímetros de tan solo 5 megapíxeles ya no, por el precio está muy bien todo esto bueno pues necesita una batería bastante grande y normalmente diríamos 5500 miliamperios como máximo 6000 llegando a algo extremo no 11000 miliamperios si 11000 miliamperios porque también cuenta con una cámara trasera con un panel AMOLED curiosamente el panel trasero es de mejor calidad que el panel frontal eso si tiene una tasa de refresco baja no se siente tan fluido pero bueno tienes una función adicional como poderte ver cuando estás tomando fotografías poder controlar algunos widgets como lo son estos relojitos que están muy bonitos y también puedes incluso consultar notificaciones ¿cómo harías esto? bueno esto ya es que lo estoy utilizando es bastante cómodo porque lo tienes boca abajo en la mesa tal vez no quieres que todo el mundo esté viendo tus mensajes sacas la pantallita no, checas la notificación y listo ¿no? la verdad es que está práctico, está interesante y por fin es nuevo comparado con lo que hemos estado viendo en todos los celulares que ya siempre es lo mismo también cuenta con todas las características que te imaginarías por el diseño porque si es mucho más robusto que la mayoría de los celulares aunque no llega a ser tan tan robusto como su hermano mayor que tenemos por acá este es una locura esperen el video más adelante este tiene 22000 miliamperios les va a interesar pero bueno este tiene una cantidad modesta de 11000 y cuenta con una carga rápida de 120 watts porque igual le dirían bueno cuánto me tardo en cargar esa madre no, por cargar la mitad de 11000 miliamperios te tardas tan solo 15 minutos porque incluye un cargador de 120 watts si lo incluye en la caja también al igual que un cable de USB-C pero ¿saben qué? no hemos terminado y de verdad eso es ahí donde me empieza a volar la cabeza porque ya tenemos características que no encontramos en otros teléfonos y todavía continuamos tenemos una red 5G de nuevo en este rango de precios todavía no es algo común tiene la capacidad de utilizar una nano SIM y también tiene E-SIM al igual que resiste todo lo que su diseño refleja salpicaduras lo puede sumergir y también bueno es resistente a caídas aunque la verdad no quisiera tirarlo porque pues está muy bonito ¿no? o sea no me gustaría estarlo tirando el diseño está bastante atractivo y para terminar cuenta con lector de huella dactilar el cual de una vez se los digo es muy rápido y me atrevería a decir que es de los más rápidos que he probado no está en la pantalla está en el costado es mucho más tradicional esto no lo considero algo malo funciona bien está a la altura correcta y creo que cualquier tipo de mano independientemente del tamaño del celular lo va a hacer funcionar muy bien y otro detalle excelente que destroza a esto que tengo aquí que es el iPhone 15 Pro Max y este teléfono que tiene un botón mapeable y fue una gran función que se anunció este chiquito de por acá bueno solamente puedes utilizarlo para una función esa función puede hacer diferentes cosas pero solamente una este botón mapeable tiene diferentes opciones si lo presionas dos veces hace una cosa si lo presionas una vez hace otra si lo dejas presionado largo hace otra por fin un botón mapeable excelente y de buena calidad y también está marcado de color naranja por si te quieres tomar las fotografías con él sirve como botón de fotografía de nuevo gran gran detalle por lo que estás pagando ahora pero no vengo nada más a leerles todo esto en papel y decirles que es un excelente teléfono porque si en papel está extraordinario vengo a contarles cómo es mi experiencia con él cómo es utilizar este teléfono a pesar de tener un tamaño muy grande que es algo que seguramente a muchas personas les va a preocupar es como de la mano no sé cómo explicarlo es ergonómico no me incomoda utilizarlo a una mano incluso con el gran tamaño que tiene se puede llegar a resbalar así por el peso en ciertos movimientos pero no llega a ser más cómodo incluso que otros teléfonos que son un poco más puntiagudos como por ejemplo el iPhone 15 Pro Max se me encaja en la palma y este no se siente ergonómico creo que le ha atinado muy bien al diseño considerando que es tan pesado y ese peso bueno se debe a la batería para matar este celular necesitas o sea con un uso extenso yo creo que entre 5 y 6 días incluso con la pantalla encendida todo el tiempo porque por supuesto al tener un panel trasero bueno pues también va a gastar batería por cierto el panel trasero solamente tiene algunas funciones limitadas pero creo que están muy interesantes como por ejemplo que puedes reproducir música y controlarlo desde la pantalla bastante bien también puedes leer notificaciones por si no quieres que nadie más esté viendo tu pantalla y ande de chismoso y por último también puedes tener estos pequeños relojitos ah y puedes ver la batería de tu celular pero ay no sé qué tan útil sea pero lo de la música lo de las notificaciones es algo que sí me encontré utilizando incluso lo de la hora o sea no tener que estar prendiendo la pantalla principal solamente ah está mi celular así veo la hora listo no sé es muy práctico y creo que es una idea que sí se debería de replicar en cuanto a funcionamiento diario tenemos un Dimensity 8050 no es un Unisoc económico nada por el estilo es un MediaTek bastante razonable por lo que cuesta puedes jugar juegos incluso en gráficos altos claro depende qué juego pero por ejemplo Free Fire recorres sin P2 tiene 12 GB de RAM de manera virtual le puedes agregar otros 12 GB tienes 512 de almacenamiento la verdad es que es un todoterreno no vas a tener que agregarle nada más digo ni siquiera le tienes que comprar una funda aunque ridículamente en mi opinión si puedes encontrar algunas en sitios de terceros como lo es AliExpress incluso creo que en Amazon había unas por ahí voy a buscarla y se las voy a poner abajo en la descripción si es que lo quieren proteger lo entiendo porque también es bonito no quiere decir que porque resiste a caídas lo tienes que estar madreando aunque realmente se siente como si pudieras clavar algo ahora pantalla pantalla la verdad es que se siente bien pero no les voy a mentir cuando hay mucha luz al exterior si le llega a faltar un poquito ese brillo extremo que encontramos en teléfonos más premium pero es razonable para la gama que pertenece y completamente utilizable sin duda alguna el punto más débil de este teléfono son las cámaras de uso tradicional la de 108 megapíxeles con buena iluminación se respeta bastante no tiene problemas pero en cuanto empiezo a bajar la iluminación bueno empiezas a tener un montón de ruido la de 108 megapíxeles tienes que mantenerte completamente firme porque la fotografía se tarda en tomarse así que lo que esperarías por lo que estás pagando pero la de visión nocturna es algo que yo nunca he tenido en un teléfono y esta marca se caracteriza por eso creo que en varios modelos lo tienen y la verdad es que es muy entretenida la he utilizado incluso cuando me despierto en la madrugada y pues no quiero despertar a nadie no quiero prender las luces bueno y ni siquiera veo pongo la cámara y puedo ver todo lo que mis ojos no ven o sea es un poco extraño incluso me da como miedo aquí luego escuchamos cosas y me da miedo que de repente vayamos a poder ver tal vez un fantasmita o algo por el estilo pero no ha sido el caso hasta ahorita si quiero encontrar algo obviamente se los voy a poner también en Instagram grabación de video definitivamente no utilizaré este equipo para esto solamente en caso de una emergencia que realmente lo necesites no está estabilizado tiene ruido y pues de nuevo es lo que esperarías de un teléfono económico la duración de batería es extraordinaria les va a durar un montón la carga rápida no tiene ningún pero realmente se carga súper rápido en 15 minutos tienes el 50% eso no quiere decir que tengas el 100% en media hora de hecho se tarda más o menos como una horita un poquito más en cargarle 100% pero son 11000 miliamperios el iPhone se tarda creo que hora y media y son 4000 y cacho es súper extremo lo pueden meter al agua la cámara tiene un modo de agua el botón mapeable es de mis cosas favoritas porque le puedes poner distintas funciones la pantalla exterior pues es algo que llama la atención y eventualmente te acabas acostumbrando así que de nuevo un teléfono distinto para mí me gustó bastante quisiera saber si ustedes se comprarían algo así ¿le tienen confianza? ¿no le tienen confianza? creo que hay muchas personas que se podrían beneficiar de esto si son conductores de aplicación imagínense no tener que cargar su teléfono todo el día creo que es el escenario ideal una persona que no necesite una cámara que quiera utilizar algo diario que no se quede sin batería para jugar para reproducir multimedia y simplemente pues tener un teléfono que sea súper durable muy bien así que una marca que me gustó bastante Auquitel por supuesto tiene algunas contrapartes por el precio que ya les mencioné pero el precio oficial es aproximadamente de 350 dólares eso quiere decir que si hacemos la conversión total debería estar más o menos como en 6000 y cacho 6000 y cacho por lo que te ofriste este celular me vuela la cabeza creo que van a tener algunas ofertas en el buen fin voy a buscarlas si las encuentro se las pongo abajo en la descripción para que lo puedan encontrar ahí muy muy razonable por lo que estás pagando y creo que muy superior a muchos teléfonos que encontramos incluso en el mercado de marcas un poco más conocidas y saben que también es bastante confiable incluso mejor que algunas marcas conocidas donde sueles comprar bueno Aliexpress porque lo he utilizado mucho y en este video les cuento un poco más gracias